Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Bueno, empezaremos hoy 360 hablando de la grave crisis que vive una región específicamente el Catatumbo y sus alrededores producto de las protestas campesinas que se reclaman suspender, por supuesto, la erradicación de cultivos ilícitos, más proyectos productivos y la creación además de una zona de reserva campesina. Ya serían cuatro los campesinos muertos en graves choques con la Policía Nacional al intentar impedir que sigan bloqueando carreteras, situación que ha provocado que el propio director de la Policía, el general Riaño, extrañe al presidente Álvaro Uribe. ¿Qué pasa en el Catatumbo? ¿En realidad están las FARC promoviendo estas marchas? ¿Y qué tan efectiva está siendo la mesa de diálogo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Tema de debate esta noche en 360. Y en nuestro segundo bloque de la noche hablaremos de las nuevas pretensiones de Nicaragua ante Colombia. Ahora el gobierno de Daniel Ortega estaría a punto de reclamar ante la ONU extender su plataforma continental hasta llegar casi a la costa frente a Cartagena. Mientras el gobierno Santos aún no decide qué hacer frente al fallo de la Haya, Nicaragua ya tendría lista una demanda ante la condición de límites de plataforma continental en Naciones Unidas donde reclaman una plataforma continental que se extiende 200 millas más allá, contados desde la costa del país Centroamericano. ¿Terminaría Colombia perdiendo más territorio ante Nicaragua? Lo vamos a debatir esta noche en 360. Y no se muevan, que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto, ahora la bienvenida a esta noche en 360 a Ramón Jimeno, a Giancarlo Mejía, a Marcelo Caruso y a Camilo Ospino. Qué placer, caballeros, y gracias por aceptar esta invitación. No, pues muchas gracias por la invitación. Marcelo, vamos al grano. Esto es un tema que usted conoce muy bien. Vamos a hablar de Catatumbo. ¿Qué está pasando realmente allá? ¿Cómo ve usted el manejo que le ha dado el gobierno a esta crisis? Porque esto ya lleva más de 15 días. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, para los que no están informados, ha habido unas marchas campesinas de todos los municipios de la zona de Catatumbo, Catatumbo, Tibú, lo que es Teorama, el Carmen, San Calisto, Ábrego, la playa, Carí, Ocaña, el Tarra, bueno. Esa situación es hace ya años que se ha venido convirtiendo en un polvorín. Una situación social muy complicada. Es una situación, primero, de frontera, una zona de frontera, una zona carbonífera que está en construcción, una carretera muy importante para sacar, bueno, cuando el carbón vuelva a subir de precio, una gran explotación de carbón, un nuevo cerrenón si quieres. Y a su vez es una zona de gran extensión de cultivos de coca, donde los campesinos, muchos colonos, muchos son parte de originarios de lo que queda allí, indígenas, pueblos indígenas que también están defendiendo territorios, están en un choque muy fuerte ante una realidad donde el Estado no hace presencia, más que en una forma, se ha intentado construir una zona de consolidación, pero realmente el conflicto allá está más vivo que nunca, y más en los últimos años. ¿Las reivindicaciones que están haciendo son las mismas de hace 10, 15 años? Yo diría que hay una cosa central, porque está el tema de la erradicación manual, eso es permanente en todo el país, y habría que ver el tema del narcotráfico, de los cultivos de uso ilícito, todo eso es un debate. Pero yo creo que el tema central que ellos están planteando, que el gobierno no lo ha excluido, y lo incluyó, es el tema de las reservas campesinas. Hay tres reservas que el gobierno decidió reabrir nuevamente, que estaban suspendidas. Durante los ocho años anteriores, se suspendió esa propuesta de reservas campesinas, y el gobierno ha abierto la posibilidad en la zona de los Montemaría y en la zona del Cataluco. Vamos a mirar ese punto, vamos a mirar. Ministro, ¿cómo lo ve usted? Y le agrego un componente, ahí no se ha hablado de infiltración de las FARC. Bueno, pero yo empiezo por su última pregunta, ¿está las FARC o no? Pues ya lo dijeron, ¿no? Ellos lo dijeron en Cuba, cuando salieron a defender el movimiento, y a pedirle al gobierno que negocie la reserva campesina. Es decir, eso se combina en los dos temas que lo pone la mesa de negociación, el tema de las reservas campesinas, y la operación práctica de tratar de presionarlo. Yo quisiera señalar que Catatumbo es una de las fronteras más calientes del país y más difíciles. Es una frontera en la cual, por ejemplo, funciona un personaje que es mítico ya en la región que se llama Megateo. Megateo es un señor tan desubicado que es del EPL. Es decir, el EPL se desmovilizó, creo que se desmovilizó con el presidente... ¿La Viria? No, no, mucho antes, mucho antes, casi que con Betancourt. El EPL es viejísimo en su desmovilizó. No, 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 pero fue una parte. La final fue ahí con la alianza M-19. Este señor está ahí. Ese señor controla buena parte de los cultivos, ha sido un hombre nefasto. Me acuerdo que cuando se le hizo el primer operativo, fue en el 2005, 2006, logró matar 16 agentes del DAS en ese operativo. Y posteriormente fue capturado también por el DAS, lo llevaban, ya estaba llegando, creo que hacia Barranquilla, algo así, ya lo iban a entregar. El hombre se le logró soltar en el carro, mató a los dos agentes del DAS y se escapó. Es un hombre complicadísimo que ha generado, cuyo trabajo es coca. Ahí el tema central, vuelve el mismo tema central del país, es coca. Y es un territorio que está el ELN, las FARC y el EPL. Fronterizo con Venezuela. Fronterizo con Venezuela y además un lugar muy cerca de una serie de pistas muy importantes. Recuerden que la interdicción aérea es muy fuerte en Colombia. La fuerza aérea es eficiente y sacar un avión con coca desde Colombia es muy difícil. Pero desde Venezuela la cosa es distinta. Entonces, digamos... No pasan por la frontera y despegan desde la frontera. Eso hace que sea una frontera muy dinámica, con mucho dinero en circulación y con muchos intereses. Y ahí se explica por qué está en juego lo que está en juego. Y por eso se buscan áreas con restricción de fuerza pública. La lógica es tratar de generar procesos políticos que impliquen en lo posible la restricción de fuerza pública. Ramón, ¿cómo lo hago? Sin duda hay que agregarle al contexto el tema del proceso de paz. Porque sin duda es un territorio donde las FARC tienen que mostrar, las FARC-Lavana tienen que mostrar sus bases de apoyo. Ellos tradicionalmente apoyan a los cocaleros, a los productores de hoja de coca y de pasta. Son sus grandes defensores. Ellos consideran que eso no es un narcotráfico, inclusive minando campos. De manera que están sacando a la ruta pública, a sus bases de apoyo para mostrar, desde el contexto general, para mostrar que tienen un poder político que no está el gobierno negociando con unas FARC derrotadas, sino con unas FARC que tienen una base social con unas exigencias, como lo planteó Marcelo, que tienen que resolverse. Exigencias de tierra, exigencias de transición, de motivos y de los índices. Suspender la erradicación. Sí, pero ¿a cambio de qué? ¿A qué se reemplaza? Y ahí es donde empieza la dificultad de discutir el modelo agrario de Colombia, agroindustrial o economía campesina. Obviamente las FARC y un sector de la población quieren economía campesina. ¿Pero puede el gobierno suspender la erradicación? Es que la gran pregunta es el manejo que le ha dado el gobierno y qué puede ofrecer. Usted lo plantea muy bien. Ahora, Giancarlo, bienvenido también. Y quiero aprovechar y preguntarle, ¿cómo ve usted el panorama? ¿Quiere agregarle algo a la parte inicial de este debate? Y sobre todo, ¿está la guerrilla infiltrada en estas marchas, en lo que está pasando en el Catatumbo? Y para todos los participantes de la mesa. Este tema es bien importante porque el escenario y el contexto planteado es el típico escenario de multicriminalidad. En el Catatumbo concluyen varios elementos de criminalidad transnacional, abocados obviamente por un contexto sociológico, antropológico muy singular y además con toda la influencia del eje de Venezuela y la gravedad que ello comporta. Y si bien es cierto, se verifica una marcha campesina, la infiltración ha sido notoria. Y notoria porque básicamente se están atacando cinco estructuras muy claves de las FARC, encabezadas por el Frente 33. Esta es la unidad norte del bloque Magdalena Medio. Y ustedes bien conocen que su comandante Simochenko se encuentra por fuera de Colombia, tratando de fluctuar en la frontera. Y además no solamente se encuentran las FARC, se encuentra el ELN, el Frente Nororiental. Igualmente cuatro estructuras de Bacrín. Y como ya lo mencionaba el doctor Camilo Ospina, consideraban el área como el Pablo Escobar del siglo XXI, el señor Megateo. Así que no solamente se tiene ese contexto, sino que se tiene el clásico contexto de infiltración de marchas campesinas, utilización y presión de los campesinos como una forma de bloqueo. Y eso hace parte, obviamente, del esquema de combinación de todas las formas de lucha. Y acá es evidente como sucedió otra hora en el Cauca. Eso le iba a preguntar. Esto es igual que en el Cauca. Usted ha ido mucho al Cauca, Marcelo. Conoce mucho lo que pasa en el Cauca. ¿Es lo mismo o es distinto? El componente indígena del Cauca es mucho más fuerte que aquí. Aquí son pueblos muy débiles, más bien que están en extinción. Pero no parecen débiles. No, no, no. Los indígenas. Me refiero a los indígenas. Me parece más parecido a Nariño, al sur, a la parte pacífica de Nariño. Sí, pero aún así, el componente indígena no son tan fuertes. No los huitotos. La extensión geográfica de los resguardos, si bien es importante en algunos casos porque es zona de minería de carbono. Son los huitotos, ¿no? Son los huitotos y son muy... Es decir, no son muchos. Lo que hay que tener primero en cuenta es esto. Y eso ya está anunciado. En la semana que viene, si hacemos esto, vamos a hablar de marchas en todo el país. Usted lo vea de esa manera. No, ya está anunciado en la... No, ya está anunciado en la... Por otro lado se replica. No, y entonces, ya creer que es un problema del catatumbo... Sí, hay que atacar y pensar lo del catatumbo, sobre todo lo que ha pasado en Ocaña, en ayer y anteayer, las situaciones, lo que está sucediendo. Hablamos de 16.000 manifestantes, supuestamente, para cesar. Si eso son solo las fuerzas que tiene la FARC, entonces ya no eran pequeño grupo terrorista, o si es todo lo que puede mover ellos. Hay una situación social que hay que separar. El conflicto social y el conflicto de la tierra, que se ve lo que vemos ahora, Río Paila comprando 40.000 hectáreas, y un gran debate para darle a unos campesinos espacios de tierra que permitan reubicar a los desplazados, a los retornados. Entonces, el tema de la tierra y del desarrollo rural es el tema del momento. ¿Usted ve la reivindicación? No, yo veo que hay una marcha... No, no, que hay un conflicto social y hay un conflicto armado. Y lo primero que hay que exigir, tanto a los actores armados como al Estado, es que se pare el debate del conflicto social. Desde el Congreso, desde el Congreso están diciendo que el uso de las fuerzas proporcionadas a las protestas del Gacatán, que ha dejado cuatro muertos, debería provocar la destitución del general León Redo. Bueno, pero si van a ser peo. Eso lo está diciendo León Redo. Pero si van a ser peo, que forman parte de los reglamentos. Bueno, bueno. Y eso está diciendo también, le agrego, mire, ya lo está diciendo el colectivo también, de abogados, no se alberga el respeto. Está diciendo lo siguiente, que emite comunicado que le exige al gobierno que no siga asesinando al campesinado y que responsabiliza directamente al presidente Juan Manuel Santos por esos hechos. ¿Cómo lo ve? Pues sí, claro, por supuesto, es responsable, presidente de la República, pero es que él tiene que controlar un orden público y garantizarlo. Es decir, ahí estamos en un contexto dentro del cual alrededor del negocio de la droga se moviliza la gente porque obviamente ellos son... Ellos no son gente de ideología política, son raspachiles. Son gente que está metida en un negocio y son migrantes, la gran mayoría. La gran mayoría es gente que va de un lugar al otro dependiendo de los flujos de la coca y que muchos vendrán, por ejemplo, del noroccidente antioqueño. Por ejemplo, los puntos críticos son Catatumbo, Nariño y al norte la salida de Urabajo. ¿Usted sí cree lo que dice Marcelo, que esto va a tener réplica? Si esto funciona como... Yo creo que si les funciona, claro. Yo creo que hay un punto de las FARC que es claro. Ellos tienen que abrir espacio a las zonas de reserva campesinas y lo opio es hacerlo ahora. Desde ahora entrar a presionar y a tratar de avanzar sobre la negociación y a hacer avanzar sobre la negociación por los hechos. Pero igual ese punto ya está negociado en el punto agrario en La Habana. Ah, sí, pero no está definido hasta que no está resuelto. Nada está definido hasta que todo esté negociado. Mira, ni siquiera está denunciado como zona de reservas. Tú ves los títulos que dijeron, es tierra, acceso a la tierra, acceso para el pequeño y mediano campesino, pero no se ha hecho inteligentemente. No sabemos si van a ser repúblicas o no. No son campesinos que están pidiendo tierra, ¿no? Lo que están pidiendo es que no los presionen sobre la erradicación y básicamente que haya programas sociales. Vamos a lo que plantea también. ¿Con qué lo reemplazan? ¿Con qué lo sustituyen? Vamos a la pausa y ya regresamos. La de La Habana, sobre la erradicación. Póngale cuidado a la inteligencia y eviten los paros, porque mire, los paros van escalando, no hacen nada. No, ¿qué esperar la mesa de diálogo? ¿Qué esperar? No, no se pueden dejar bloqueos, por favor. Con razón la gente extraña mucho al expresidente Uribe. La Habana, sobre la erradicación. le había anunciado que iba a ocurrir si no tomaba las medidas a tiempo. El gobierno se ha caracterizado por no tomar las medidas, por no prevenir, por negociar tarde, por ceder, hacer concesiones sin ninguna estructuración, sin ningún programa. Y obviamente cuando hay un programa como el de La Habana, en donde se está negociando el tema de la tierra, donde se está negociando dejar los cultivos ilícitos como parte del proceso de paz, pues hay una reacción de todos los cultivadores de coca y de todas las bases de las FARC. Es que no son infiltrados por las FARC. Eso, digamos, ya acerca un proceso de paz. No, no son. Son parte de las FARC desde el punto de vista político. No es que las FARC los enfrenta, sino que las FARC los organizó. Yo creo que la gente no necesariamente es parte de las FARC. Yo creo que están en un contexto en el que conviven intereses de las FARC con intereses personales de individuos que tienen un negocio que es el cultivo de la coca. No, precisamente Colombia tiene que modernizarse en interpretar lo que es las FARC sociales. Las FARC sí tienen un movimiento social y sí tienen una base social que es difícil reconocerlo para los urbanos, pero han trabajado durante 50 años en el campo y tiene gente que lo apoya. Y es que la mayoría de la gente se está saliendo. ¿Qué quiere decir eso del tema de las zonas de reserva campesina? Justamente los que se oponen y plantean que eso es lo que va a terminar convertido. Es en esto. En zonas independientes, llenas de cultivos de coca, sin control estatal. No, en muchos países ha funcionado. Si se someten a la autoridad del Estado y dejan la violencia, en muchos países, el primero es Israel con los kibbutos que organizan sus propias reservas de producción agrícola sin ningún problema. En muchas partes funciona sin violencia. El punto es si van a ser capaces de producir algo que les permita vivir en condiciones adecuadas y si el Estado tiene los recursos para invertir en infraestructura, educación y salud. Ahora, Giancarlo, usted lo ve de la misma forma y voy a agregarle otro componente al debate. Mire lo que ha dicho el alto comisionado para el diálogo social de la Presidencia de la República, el señor Lucho Garzón. Dice, la situación social en el Catatumbo es dramática. Escuchó una entrevista y el señor está diciendo que las mismas cosas que pedían hace 15 años son lo que están pidiendo ahora. Ahora, ¿usted cómo ve el panorama? Hay unos problemas de base que han sido aprovechados eminentemente por toda la organización de milicias que funcionan en el Catatumbo, que son reconocidas a través del tiempo, incluso han sido en parte judicializadas tanto en Santander como en el norte de Santander y que corresponden obviamente al comportamiento claro en la zona de la injerencia del movimiento bolivariano, de además de la nueva visión de Venezuela desde el año 1999. Y hay una clara afectación del músculo financiero, sobre todo de las organizaciones ilegales allá. Miren lo que ha hecho el Ejército y la Policía desde que inició la campaña Espada de Honor para que ustedes puedan tener la perspectiva de la afectación y de lo que esto genera dentro del problema social del cultivo. Y me insisto que además hace parte del cuarto punto de la agenda de metanegociación en La Habana. Se han incautado en los últimos meses, y escuchen bien, 3.323 toneladas de insumos explosivos, armas largas, 368 armas, casi igual a las 400 armas, 30 armas cortas, 6 toneladas de explosivos, se han erradicado 3.219 hectáreas, 221 laboratorios destruidos, 42 cristalizaderos. Y eso lo que demuestra es que el manejo del campesinado por parte de la FARC, del ELN, del señor Megateo, que maneja sus diferentes franquicias con uno y otro, y los grupos de los pepes y los boyacos tienen convulsionado el área. Pero, Giancarlo, aquí están diciendo no solamente que es el área, aquí están diciendo que esto, ya lo saben, lo dice Marcelo Caruso, esto se va a expandir. Es decir, lo que estamos viendo en el Catatumbo en este momento es una chispa de lo que supuestamente puede pasar en el resto del país. Si cogemos esto, con el manejo que le ha dado la policía, las autoridades, ¿qué podemos esperar en los demás lugares? Estoy a la policía, mientras que el resto del Estado no ha llegado. Marcelo, ¿qué podría ser el...? Si estuviera Uribe, a quien extraña al general León Riaño... Bueno, el presidente Sartos se lo sacaron de contexto, porque eso no lo extraña. El texto es que Uribe sí ejercia un liderazgo que el país extraña. Puede que muchos no le guste, pero es un liderazgo. No, yo sí sé exactamente lo que hago. Al segundo día, tanto nos están desmontando, pero rápidamente. Yo no utilizo la fuerza en la proporción correcta, pero si la utiliza en el primer momento se ahorra a los muertos. Es decir, cuando usted deja que el mal avance, pues el mal avance. No se olvide que aquí estamos mientras tanto resolviendo el conflicto del Medio Oriente y otras cosas, esas son las prioridades, se ha ido a Israel y a Palestina. Pero esto es una cosa de iniciativa y de decisión. Yo creo que el problema de la represión es la consecuencia de ya 10, 12 días de una movilización, que instalaron una mesa y que nunca se puede instalar por deficiencia, presentaron a la mesa a alguien de algún general y eso no les gustó a ellos, lo cual es una torpeza en la mediación. Uno debe construir previamente el escenario para la mesa. Y si hubieran sentado a la mesa, no hubiera llegado a esta situación. Ahora, hay una situación de desespero muy fuerte de la gente. Yo le interrumpo por una cosa, eso que usted dice, y lo dejo continuar con su argumentación. Acá hay un alto comisionado, una alta consejería para el diálogo social. El señor se llama Lucho Garzón. Si empieza una revuelta de este tipo, ¿cómo es posible que el señor vaya a reunirse a los 10 días o a los 12 días? En el momento en que hay una revuelta de esas señores, no es el primero que se tiene que montar en un avión e irse a resolver el tema y no esperar a que vayan los señores del general de la policía o el salón de la policía. Si el gobierno ha tenido capacidad, frescura, tolerancia para negociar en La Habana con la cúpula de la FARC, ¿cómo no es capaz de negociar con campesinos que están desarmados, así están en forma muy violenta las reacciones? Porque la vida ya también es violenta. Digamos, hay que hallar armas metidas, pero no es un ejército el que está peleando. Han disparado, ¿no? Sí, sí, ahí hay. El capitán salió de la bala. Ya por eso, pero te quiero decir, si yo no soy capaz de negociar con líderes armados y no negociar con campesinos, entonces hay una contradicción. Usted estaba interveniendo, ¿qué quería decir? Es importante tener en cuenta que las evidencias tanto gráficas como de audio y video que han salido por los medios de comunicación muestran el tipo de explosivos que están utilizando, la utilización además de armas largas, además de todos los videos que están colocando en las redes sociales, empezando por YouTube. Pero es que eso es obvio, y alcalde, porque si tienes a la policía por un lado atacándonos... ...como supuestamente los militares y los policías son unos criminales torturadores y fuera de eso que vienen a acabar con la base social y el campesinado. Por Dios, esto hay que medirlo desde la perspectiva clara de un contexto, de un conflicto armado desgradado, en una base de multicriminalidad, donde entran todo tipo de insumos, donde sale la pasta de coca... A Ramón no lo da muy convencido. No, no. Y todo esto, lo único que genera es que se falte a la verdad muchas veces en la información Yo creo que el contexto es un poco más complicado. Usted tiene un Venezuela que se está derrumbando. Cuando Venezuela se está derrumbando, ellos están perdiendo la base desde la cual pueden tener seguridad. Buena parte del avance de la negociación de La Habana tenga la absoluta seguridad hacia el derrumbe de Venezuela. Cuando usted sabe perfectamente que si se derrumba Venezuela va a perder el espacio libre donde ha venido trabajando, pues tiene que pensar en otras alternativas y en tomar posiciones. Si la cúpula de las FARC estuviera en Colombia en este momento estaría muerta. Casi, con absoluta seguridad. Timochenko no aguanta mucho tiempo las operaciones de inteligencia. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese contexto? Buscar los espacios políticos que puedan. Y esto es parte de buscar un espacio político. Eso es lo que están haciendo. Abriendo el espacio político previo, casi que pre-negociación para que la negociación termine con una posición fija ya dada. Ya tengo una posición ganada. Eso es lo que están haciendo claramente. ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. El error es el del gobierno que no prepara el terreno que ya sabe que es algo ocurrible. No prepara el escenario, no lo enfrenta, lo deja evolucionar, no presenta soluciones, manda a Lucho que está desconectado de los temas. Hace rato se le pasa encerrado palacios sin trabajo. No responde con agilidad. Si el gobierno rápidamente les ofrece programas, si el gobierno rápidamente moviliza a la gente, si el gobierno rápidamente interviene con los campesinos, le funciona. Si lo deja crecer, el problema se le vuelve un problema policivo y cada vez degenera más. Y llega, viene lo policivo la situación. Hoy el defensor del pueblo pedía control de la fuerza pública, garantías a la marcha. Llevaron al ESMAD. El ESMAD son urbanos de Bogotá. Yo los voy a actuar como ser en Guapi. Con unos problemas de discriminación, lenguaje. El ESMAD llega y está más de un día en un sitio. No saben cómo tratar con campesinos. Se metieron al barrio más duro que tiene Ocaña, que viven todos los desplazados. Arrasaron niños, niñas. Uno dice, oye, el ESMAD es para algo urbano, pero si usted va a pelear con campesinos, ¿se acuerdan esas imágenes del ESMAD corriendo a los indígenas por la montaña del Cauca y los indígenas riéndose allá arriba? Y el ESMAD cargado de todo ese robocop. Hombre, si usted quiere, es decir, eso muestra también la improvisación para llegar a esto. Pero el ESMAD es un grupo especializado. Sí, sí, pero no está preparado. Pero, 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 claro, pero igual es urbano, no está allá. Sí, pero, pero es lo más especialista en manejo de comunidad civil. Sí, pero acá tenemos una población. Carlos, ve usted sus conclusiones de este debate en 30 segundos. Es que aquí lo que vemos es hasta la polarización y la parcialización de la opinión. Decir, por ejemplo, que el ESMAD no está entrenado para enfrentar campesinos es totalmente descontextualizado. Y todo, la tendencia es a criminalizar la actuación y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas militares y la policía. Bueno, agrégale. Quedan 15 segundos, Ramón. Debe sus conclusiones. La conclusión es que el país va a vivir un momento de convulsión y de ágele político de las bases que apoyan a las FARC y que están tratando de posicionarse en La Habana para lograr unas condiciones más adecuadas de reforma agraria para lo que esperan las FARC y que el gobierno no está preparando ese escenario adecuadamente. La FARC toma posiciones políticas claramente para tener una situación previa a la negociación que después no la puedan desmontar. Yo creo que hay... 10 segundos. Se está creando un movimiento campesino más allá de la FARC que va a marcar la nueva fase y que es necesario como sujeto para que pueda haber una reforma agraria frente a los grandes latifundios y terratenientes muchos extranjeros que se están extendiendo aquí. Y eso va a pasar en unos años más. El debate queda abierto. Vamos a hacer la pausa porque de regreso vamos a hablar también de las nuevas pretensiones de Nicaragua, por supuesto, en el Caribe y cómo afectaría eso los intereses de Colombia y de San Andrés. Ya regresamos. Estamos viendo imágenes, por supuesto, del presidente Daniel Ortega, del presidente Santos, el tema de la Haya y lo que ha representado para Colombia haber perdido lo que se calcula son entre 70.000 y 75.000 kilómetros cuadrados de mar, de soberanía, de territorio y que han dejado muy mal parada a la diplomacia colombiana. Pues Nicaragua ahora va por más y va por más porque quiere su plataforma continental. Es decir, si lo miramos en contexto, ¿nos van a volver a dar otro bacatazo en el cuello? Pues lo van a intentar, con toda una absoluta seguridad y lo están intentando. El punto es bien sencillo. Si yo tengo una política exterior que me funciona, logro multiplicar el área territorial mía y tengo opción de seguirle empujando y mi doctrina interna dice que lo puedo hacer, lo voy a intentar, y es lo que está haciendo claramente el gobierno nicaragüense. Es decir, y van a intentar o por los medios que puedan. Yo lo que tengo claro también es otra cosa. Nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestra posición frente a las fronteras. Yo creo que la experiencia de lo de San Andrés nos tiene que enseñar que las fronteras no se dejan en manos de jueces, no se dejan en manos de tribunales y no se dejan en manos de ningún organismo distinto de la negociación. Si vamos a llegar a una definición de fronteras tiene que ser con una negociación entre los países, entre el que sea, pero por ningún motivo soltarlo. ¿Cómo ve usted, y es fácil ponerlo en una pregunta sencilla, la posición de Colombia en este momento? Es decir, la actitud de Colombia después de lo que pasó en la Haya, a la defensiva, a la ofensiva... Yo entendería que los equipos jurídicos los tenemos requete armados, ¿o no? Llevamos meses trabajando en la Nicaragua. Pero vamos para correr. Ah, entonces... Sí, muy bien armados para la derrota. Pero yo entendería que todos los equipos están montados y estamos en condiciones de dar una batalla importante. Es más, de que la batalla ni siquiera se presente, de que ni siquiera se dé la opción de la batalla. Colombia, al parecer, es muy buena expidiendo comunicados. Veamos uno de esos comunicados de la Cancillería porque en el resto, al parecer, no funciona nada. Veamos los comunicados. Ninguna actuación de un país ante la Comisión de Límites ni actuación alguna de la misma comisión le es oponible a Colombia a la luz del derecho internacional. Colombia informa que en ese tema se han contemplado y anticipado todos los escenarios posibles y que actuará con la firmeza necesaria y el cuidado que amerita este asunto. A mí me parece que eso es lo mismo que dijeron cuando la Haya. Ahora, ¿cómo lo ve? Porque es una actitud perdedora. El país, el Estado colombiano, no quiere aprender de diplomacia internacional. No tiene equipos estructurados. Improvisa su defensa jurídica. Y se enfrenta a países pequeños como Nicaragua, pero con una gran tradición y un conocimiento de cómo funciona la Haya y las Cortes Internacionales, justamente por ser países pequeños que no tienen ejércitos y que tienen que recuperar territorio con base en el derecho y no la fuerza. Nicaragua ha sido supremamente hábil y estudia las doctrinas que están emitiendo permanentemente estos organismos internacionales y sabe que esas sentencias la favorecen. ¿Tiene posibilidades de ganar? Tiene hartas posibilidades de ganar y sobre todo por la incompetencia de Colombia que en 30 años no ha aprendido a estructurar una cancillería. Yo creo que en este caso no tiene que ser de ganar porque no hay tribunal. Yo no veo porque no hay tribunal posible. Colombia no aceptó el tratado donde él hace la denuncia, que es la convención de los límites de plataformas continentales. Por lo mismo decían del tratado es guerra. No, no, pero nosotros estábamos en el Pacto de Bogotá y no nos retiramos a tiempo creyendo que para el meridiano 82, y ya lo había dicho mucha gente, entre esos López Miquel se fue de los primeros que uno. Nos retiramos cuando era inoportuno. No, ya no podía cuando hicieron. Es que los mecanismos de los tratados dicen que uno se retira, pero el tratado sigue vigente un año después. Si uno lo demandan, al día siguiente que uno se retira, vale la demanda. En este programa yo lo he dicho por lo menos unas 15 veces. Los demás invitados por lo menos 45. En todo caso, si las sumamos todas, son más de 50. Se perdió en la Haya, se perdió soberanía. No hay una responsabilidad, no hay una renuncia. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Ahora, vamos para otro capítulo donde posiblemente no pase nada. Yo le pregunto lo siguiente y le devuelvo la palabra a Marcelo. Giancarlo, en este momento la canciller María Ángela Orguín está de gira en el cono sur, mirando tierras en la Patagonia, en Chile, en Uruguay, y estamos a punto de volvernos a embarcar en otra pesadilla en el Caribe, donde nos fue muy mal. ¿Cómo vio usted el rol de la cancillería y de la política exterior de Colombia en este caso puntual? Ahí quiero destacar tres puntos esenciales. Primero, Colombia tiene una tradición de diplomacia y de pérdidas internacionales. Colombia tiene una posición, en segundo lugar, absolutamente defensiva y que subestima los equipos de otros estados. Y tercero, usted siempre tiene que encontrar al comandante en la trinchera con sus hombres y no ha distraído en otras ocupaciones. ¿Con esto qué quiero decir? Colombia carece de una visión geopolítica, geoestratégica y geoeconómica. La Convención del Mar de 1982 de Montego Bay hay que mirarla desde un contexto ligado con el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. ¿Qué significa eso? Significa que lastimosamente nosotros ya perdimos el caso ante la Corte. Estamos tratando de enmendar la plana buscando por donde sea un hecho nuevo que no va a aparecer en mi sentir interpretando la jurisprudencia anterior de la misma Corte. Y Nicaragua sabe esto y está presionando la creación de su plataforma continental para tratar de dejar totalmente desligado el continente colombiano con lo que es San Andrés y Providencia y su posición además expansionista. No olvidemos... ...parte de lo que es un gran componente estratégico de una agresión contra Colombia fronteriza que es la agresión del eje Camachi, Caracas-Managuaquito. No olvidemos que aquí ya estamos hablando del canal internacional en Nicaragua que ya Honduras está diciendo, bueno, estas pretensiones de Nicaragua también me pueden afectar a mí, lo mismo Costa Rica. Es que los afecta. Bueno, bueno, entonces, veámoslo en coyuntura. Mientras Nicaragua va por más, aquí están comprando clínex para ver si lloran menos. La pregunta que yo le hago... Lo que ocurre en estos tiempos, la definición de fronteras no es una cuestión de orgullo, de por dónde va, qué me quitan y qué me ponen, sino que las decisiones internacionales llevan a que el mar tiene que tener un uso para la población y tiene que representar algo con respecto al litoral que se tiene y el uso que se le puede dar al mar, la plataforma continental. Frente a lo que usted dice. Entonces, Colombia no usa sus mares, en gran parte no los usa, y los otros tienen una costa muy grande que está, digamos, interferida por San Andrés, o sea que Nicaragua sí tiene el derecho a reclamar un mar que quiere usar, que necesita para su población, frente a un país que simplemente ejerce una soberanía formal pero que no utiliza su mar. Es más, lo ha tenido abandonado, prácticamente. Yo creo que sí lo utiliza, yo creo que sí lo utiliza, y la gente de San Andrés hace un uso intensivo del mar. No, pero la gente de San Andrés hace un uso intensivo del mar y ese fue nuestro gran orden. Bueno, hablando de la gente de San Andrés, que ahora puede que se recuerden frente a esto el tema ya de las aguas y traten nuevamente, de la plataforma, y traten de cumplirle todo lo que le prometieron cuando se perdieron los callos y demás y la franja de mar. Los 70 mil kilómetros cuadrados, 90 mil según Nicaragua, ni siquiera hay acuerdo en eso. Pero los raizales están diciendo ya, como nunca, se ha creado un movimiento muy fuerte pidiendo autonomía. Claro. Y nosotros, ¿por qué? Por eso se lo preocupan. Y nosotros son los que se benefician del mar, se están beneficiando los que llegaron de afuera, los paisas que llaman ellos, entre comillas, todo el que llega. Y eso, entre otras cosas, ha generado que no hay una pertenencia hacia Colombia, porque ni siquiera las islas son consideradas como parte del territorio. Y eso es una política pública que no existe. Allá no llega, recién ahora están llegando como son los temas de víctimas, más gente que llegó allá. Los derechos humanos en San Andrés son de otra estratofera y de otro nivel. Yo lo que tengo claro es que la Cancillería tiene un problema de comunicación, es serísimo. ¿Vente un problema como este o sacar un comunicado como aquel? Pues es muy complicado, porque la gente de entrada no entiende. Es decir, si la Cancillería tiene razón, tiene que tener una posición agresiva de comunicación, de acción y de negociación. Pero miren lo que dice Giancarlo Mejía, dice que aquí reaccionamos única y exclusivamente esperando el golpe. Claramente tenemos amigos, tenemos amigos en el sector, tenemos a Nicaragua, tenemos a Costa Rica, amigos cercanos, buenos amigos, a Panamá, todos interesados en frenar a Nicaragua, pero nosotros estamos acá conversando solos, mirándonos al espejo y se nos olvida la acción. Y que el tema fronterizo es un tema de negociación intensivo, de pulso. Es lo que tú dices, es muy interesante, los acuerdos son más importantes, bilaterales, que cuando entran en juegos. Uno no sabe hasta dónde entrar, el gobierno de Chino presionó la decisión del fallo. ¿Qué acuerdo bilateral se puede hacer ahora? Yo creo que como política interna colombiana, tiene que ser claro que los temas de fronteras no se someten a cortes ni a consultados directos, eso es negociación. Camilo, pues la negociación bilateral es por donde Colombia ha perdido más territorios, con Ecuador, con Perú, con Brasil, perdió Panamá, o sea, los colombianos... Eso no fue negociación. Con Panamá no se perdió por negociación. Con misión... Fue la única, pero cuando... Con misión absurda. Los territorios con Ecuador, Perú, Brasil... Y se lo cogieron, si quieres. Los de Perú lo definimos por la guerra en el 32. Aquí que vamos a ver, aquí que vamos a ver. Pero mira, cuando tú hablas en América Latina con la gente de los pueblos... Todo el mundo se cree perdido. Todo el mundo ha perdido territorio. Uno dice, ¿quién se lo ganó? Y todo el mundo ha perdido. Y yo le dice que ha perdido la mitad. Pero por lo menos alguien asume la responsabilidad. Miren lo que dice Juan Ramón Martínez de la Universidad de Rosario. Dice lo siguiente. Nicaragua tiene una estrategia muy bien planteada. Que se encamina a ampliar su territorio en ultramar. Tener acceso a las riquezas que puede proveerle todo el Caribe. Nosotros estamos en el Caribe. Gran Caribe. Caricom, un montón de cosas. Ya prácticamente lo que tenemos es San Andrés. Ya no tenemos el componente importante de lo que se puede ejercer ahí. Que es el mar. Y lo que eso significa. ¿Hacia dónde vamos si se pierde la plataforma continental? No se puede perder. No, no. Eso no se puede perder. Eso no. Decir, no, no. El punto tiene que ser terminante. No se puede perder. Pero. No podemos dejar espacios jurídicos o espacios de negociación que se pueda perder. No se puede perder. Es una comisión que no hace parte en Colombia. No se debe perder. No se puede perder. No se puede perder. Se puede perder. Pero mira, suponte que la decisión de la Comisión de Límites define que sí tiene derecho a extenderse más allá de las dos. ¿Quién es dos? Más allá de las dos. Suponte que lo dije en esa comisión. Colombia dice, yo no estoy en esa comisión, así que no he partido. No tengo por qué. Tengo que ir a la pausa. Pero, ojo, sus decisiones. Pero el presidente de San Per decía, sí, pero el no estar, cuando se dé el debate, nos va a dejar en una inferioridad también. Porque el otro está y se va a perder. Tengo que ir a la pausa. No, no, no tiene efecto jurídico. No, no tiene. Regresamos a 360, estamos viendo el video promocional. El video promocional de ese canal tarroceánico que, pues ya se acordó, van a construir los chinos en Nicaragua, sobre el cual, se ha especulado o no, si influenció de alguna manera el fallo en la Haya. En la Corte están muy molestos, dicen desde la Cancillería, pero la ex-canciller colombiana Noemí Zanin dice que eso sí pasó. Y ese es el video promocional. Ellos ya están promocionando su canal. Y un canal que, de una u otra forma, pues el fallo de la Haya con Colombia le favorece mucho. Por mí que la Corte se moleste lo que quiera, nosotros estamos bastante molestos también si eso se trata. No estamos haciendo nada. Se preguntan muchos. El punto concreto es que la Cancillería tiene que declarar que no hay espacios jurídicos posibles. Vamos al plano puntual. El tema del fallo. Todavía se discute hoy cuando vienen estas pretensiones que algunos dicen agresivas de Nicaragua. ¿Se debe acatar el fallo o no se debe acatar? Pues yo creo que un fallo hay que cumplirlo por definición. La pregunta es cómo. La pregunta es cómo y cuándo. Y cuándo. Es decir, uno tiene espacios ahí, espacios que tiene que utilizar a fondo. Y uno tiene que tratar de tomar el territorio y no soltarlo hasta que las condiciones lo obliguen, pensaría yo. Giancarlo, ¿qué dice usted al respecto? ¿Se debe acatar o no? Cada vez más Nicaragua toma una posición más agresiva frente al tema de lo que significa sus límites con Colombia en el Caribe. Lo que pasa ahí y hay que contextualizar es que tiene uno que verificar detenidamente la pretensión no solamente de Nicaragua sino de Ecuador y Venezuela. Quiero ponderar ahí lo que son los artículos 10 y 14 de la Constitución de Venezuela. En el artículo 4.6 de la Constitución del Ecuador y en el artículo 10 de la Constitución de Nicaragua. Hay que recordar que tenemos otro caso que es el caso de otra demanda de Ecuador ante la Haya. Y el doctor Camilo Espina hace poco lo dijo. En Colombia está prohibido por la Constitución política que los límites se modifiquen por fallos judiciales. Y si ustedes dentro de ese microcontexto meten el megacontexto de lo que fue la posición de la juez China, pero sobre todo la injerencia clara que está teniendo el brasilero Antonio Cansado Trinidades, el doctor también lo opina cuando fue el embajador de Colombia. Lo conozco muy bien, Antonio. Conozco muy bien cuál fue su posición de las sentencias contra Colombia. Ven claramente o se percibe claramente que acá hay una agresión constante y paulatina frente a la posición pasiva de Colombia. Mire, las agresiones van y no van una vez, van dos, van tres, van cuatro. Lo que sí está claro y se sabía acá en Colombia es que Nicaragua iba a buscar esto. Esto no es una cosa que sale debajo de la silla y dicen apareció o no, se sabía. La gran pregunta es, ¿se tomaron medidas al respecto? Cuando se creó la comisión a estudiar el caso con el presidente Samper, que encabezaba López y vinieron cuatro sabios internacionales, surgieron muchas dudas, entre otras cosas, sobre el famoso meridiano. La sugerencia de ellos era retirarse del pacto y no quedar va a salir del tribunal. Y se hizo tarde. No lo hizo el doctor Pastrana y a último, es decir, lo intentó hacer y ya era tarde. El último, es decir, si se retiraba le hubieran dicho ya no porque era un año antes. Un año antes, no se podía. No se hizo más nada durante ocho años, se silenció el tema políticamente, porque al menos había que decir, señores, estamos frente a una situación muy delicada. Vamos a los nuevos elementos. Es un acto de inocencia absurdo, es decir, uno era predecible que podía haber deseado ganarse, como en cualquier pleito. Entonces no se podía exponer, simplemente, hoy íbamos a ganar. La pregunta es esta, uno entra a un tribunal cuando puede ganar o perder, pero tiene que ganar algo. Si nosotros vamos a ganarnos la costa de la Mosquitia, pues entonces vale la pena. Porque ya habíamos ganado San Andrés. Pero si nosotros vamos a perder algo, no vamos a ganar nada, sino solo a perder, no tiene sentido. Porque ya habíamos ganado San Andrés, pero esto era salirse. La lógica de lo público es exacta antigua, la lógica de lo privado. Lo público es correcto cuando uno hace lo que haría como privado. Cuando uno usa el dinero público como lo usaría como privado, pues uno pensaría que lo está usándolo sensatamente. Uno no arriesgaría una finca contra el vecino cuando sabe que uno no va a ganar un metro y que el vecino se pueda ganar la mitad de la finca. No lo va a hacer. Agrébele a eso, doctor Ospina, que la lógica de lo público también entra a la solidaridad con el vecino, que en el negocio de lo privado no funciona y nosotros no construimos nada. Mira, en la situación que tiene Colombia, su peso económico, podría integrarse con el propio canal, podría integrar muchos proyectos con el gobierno de Nicaragua. Y debería pensar, si la quieres en la lógica de lo privado, bueno, ya que perdimos aquí, entremos a esto, porque pasa por frente a nosotros. Los buques van a pasar con las mujeres. No es solamente aceptar o no que se vayan las cortes, sino que ya hay un contexto internacional, hay una globalización que no es solamente económica, sino que es de instituciones, que es de tratados, que es de organismos multilaterales, de los que no se puede sustraer Colombia. Colombia quiere ingresar al Club del Comercio Internacional, también tiene que entrar al Club del Derecho Internacional. Entonces, no es que quiera o no quiera aceptar la justicia. Pero el Derecho Internacional le permite aceptar una corte o no. Es parte del Derecho Internacional. Primero la negociación, y si no hay acuerdo, caso... Pero los grandes países no lo hacen. Francia no se va a someter a la Corte Internacional de la Haya a una Fondo... Yo le voy a lanzar una pregunta un poco más allá. O sea, el tema de fondo ya no es si son las 200 millas o más de las 200 millas. Y sí, Colombia está en riesgo de perder a San Andrés. Y es... Yo pensaría que el riesgo... Por lo menos en el... Es que nunca ha sido de Colombia. Los bogotanos, que son los que dirigen la política exterior, han estado a espaldas del Caribe, de todo el Caribe, a espaldas de San Andrés. San Andrés se le entregó a los países y acabaron con los raizales. Los raizales se están defendiendo. No hay una política del Caribe, de los bogotanos, que es un desastre. Entonces, realmente Colombia no tiene derechos, desde el punto de vista de nacionalidad, a creer que está tratando a los analizados... Yo creo en eso, pero yo también... 20 segundos. Yo trabajo en el mundo, a nombre del país, y yo me siento caribeño. Me siento totalmente identificado con la gente de San Andrés. El punto concreto es que no basta con que uno se siente identificado. Hay que tener acciones positivas. Hay que hacer algo. Hay que hacer cosas concretas. A San Andrés hay que invertirle. Invertirle plata en serio y ya. Pero vamos a lo real. Usted lo pone como es. ¿Qué necesita una isla? Mar. Le acabamos de perder el mar. Pero entonces no hay que tener estructuras. Después de que lo llenaron de turismo, de quinta destruyeron la isla, no hay ninguna explotación de las... Ya ni siquiera funcionan en contrabando. Giancarlo, ¿estamos en riesgo de perder San Andrés? Esa es la pregunta final. 20 segundos. No, no. No escuché bien. Claro, estamos en riesgo, en su opinión, de ya no... Ya el tema no es las 200 millas que pide Nicaragua. El tema está Colombia a punto de perder San Andrés. En el año 2001, cuando se coloca la demanda, la autodeterminación de los pueblos a favor de Colombia era muy clara. Pero después de haber salido la sentencia y frente a todas las fallas que ha tenido este gobierno cumplido el pueblo sanandresano, esta autodeterminación de los pueblos puede inclinarse hacia otra parte, lo cual es absolutamente preocupante. Pero para los panelistas que son muy seguidores como nosotros de los derechos humanos, hay que decirles claramente que la globalización hay que verla desde la perspectiva de los derechos humanos. Y el área de Arrecife, el área de cuidado medioambiental, el área preservada por la UNESCO de nuestro litoral Caribe, en el archipiélago de San Andrés, impide cualquier visión globalizadora en donde se privilegie la economía y ese capitalismo salvaje que a veces sirve para criticar, pero para otras cosas sirve para argumentar. Bueno, este gobierno, como le gustan las altas consejerías, creó una para San Andrés también, era Juan Mesa, que ahora está en la fundación, un buen gobierno. No sé qué habrá hecho con el tema San Andrés, pero al parecer el cargo ahí duró poco. ¿Esas son las medidas que necesita San Andrés o necesita otras cosas? Marcelo, vemos conclusiones en 20 segundos. 20 segundos. Bueno, primero, si se va a perder San Andrés, que sea con los raizales. Segundo, ahora nos preocupamos de toda la zona ecológica. No, y que no lo perdemos, no lo vamos a perder, porque ellos piden autonomía dentro del Estado Nacional, que es otra cosa. No es que se va a perder, digo, eso un poco insiste. Pues lo gobiernen ellos al menos. Segundo, el tema de ecológico que ahora sí nos preocupan los arrecifes, porque el petróleo que hay allá lo va a explotar otro, porque ahí hay mucho petróleo, que Colombia tampoco se ha metido en eso. Ahora, yo estoy de acuerdo muy bien que se protoja y que haya un acuerdo entre Nicaragua y Colombia y que si esa es la estrategia para que nos permite entrar, pero no para explotar el petróleo nosotros, para preservar esas zonas que son patrimonio de la humanidad y que no sucedan lo que pasó en el Golfo de México con la petrolera aquella famosa que se tapó, que el daño que ha habido nunca se supo. Se nos acabó el tiempo. Marcelo Caruso, gracias por presentar la invitación. El ministro también, gracias por aceptarla. Ramón Jiménez también y a Carlos Mejía. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora para seguir tratando toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima reunión. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina